Y ese lunar que tienes Cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mi me toca Y ese lunar que tienes Cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mi me toca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran Cielito lindo Cielito lindo que a mi me toca Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Cantai no llores ¿Por qué cantando se alegran? Cielito lindo que a mi me toca Cielito lindo que a mi me toca ¡Lito, lindo! Los corazones